Vamos a hablar con Michael, con Quindío Aventurero y Hernán en Buenavista, Quindío. ¿Listo? Michael, cógelo aquí, para un chequeo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dos y va a partir. Listo. Manuela, en la vista Quindío vamos a... Paso a la derecha. Listo. Vamos a la cuenta de tres. Al principio es caminando con paso largo y después corriendo. Escúchame a mí. Primero caminando, paso largo y después corriendo. Al final de la pista no vas a saltar ni te vas a sentar. Listo. Sigues corriendo en el aire. Listo. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, vamos. Paso largo, largo. Más largo, más largo. Más largo, más largo. Corriendo, corriendo, corriendo. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Buena, excelente. Quédate ahí un segundito. Quédate ahí un segundito. Bien, échate atrás, Michael, atrás. Mano izquierda abajo. Abajo. Agárrate de ahí, de cualquiera. De aquí, de aquí. Y métete en la silla. Vamos, vamos. Más, más, Michael, más. Muy bien, excelente. Muy bien, Michael. Pon la cámara con la mano izquierda. Y mete la mano por detrás. Por detrás. Y métete en la silla. Agárrate de abajo y te metes más. Eso, ¿sí ves? ¿Qué tal, Michael? Excelente, excelente. Muy bien, corrió muy bien. Lo hizo excelente. Lo hizo muy bien. Marica. Tenía un susto, pero... Sí, ya, ya, ya se va relajando, ¿cierto? Muy bien. Ahí está eso, muy bien. Bueno, vamos a tratar de asciender por aquí. ¿Estás subiendo ahí? Sí. O antes, si es el caso. ¿De dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? Cuando vamos a girar, te volteas para el lado que gira, te inclinas. Claro. Que yo gire listo. Vamos a tratar de... Vamos a hacer esta zona lista. Vamos a ver si hayas diferencias. Salos aquí. Sí. ¡Manu! Yo no sé cómo hice esto. Yo le tengo fobia a las alturas. Sí. Sí. Y, man, cuando iba relajado, ¿no? Pero eso es como... No, eso es como... No, eso es como... No, eso es como... No, eso es como... Pues desde la salida, incluso. Sí, sí. ¿Más varias tomitas desde la camita? Sí, así, así, abajo. ¿Llá,lá,lá,lá,lá? ¿Llá,lá,lá? Y yo estoy que... ...no lo tengo que hacer. Tienes que hacer que ir hasta el barco del 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 barco. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pierre! ¡Mira la izquierda! ¡Mira la izquierda! ¡Mira la izquierda! Esa maniobra nos hace perder un poco de altura pero la fruta también Ahí a la derecha donde esta esa cosa Ahí a la derecha si es El piso está normal El piso está normal ¡Oh! Sabe la derecha, sabe la derecha Si, si muy bien ¡Pies arriba! ¡Pies arriba! No, no, yo estoy bien